Desde tiempos lejanos, se buscó una raza de ovejas de buena conformación, buen rendimiento cárnico, precoz, alta velocidad de crecimiento en majada, producción de carne joven, partos fáciles al cruzarse con otras razas. Este resultado es la raza Zufo. Vea y apréciela en la Expo Prado 2013. Invita, cabaña el capricho del Dr. Carlos Viganó e hijo. Gracias por ver el video.